El día de ayer uno de los bomberos sufrió una quemadura de segundo grado en su mano izquierda una bombera también en sus brazos sufrió quemaduras de segundo grado esto es por la precisamente la intensa radiación, el calor tan alto que había en el lugar más de mil grados fácil, fueron los únicos excepto los que se trasladaban a este lugar que sufrieron un percance automovilístico, pero ellos están bien, en realidad todos están bien se les dio un descanso de dos días, así lo determinaron los médicos y entonces estarán nuevamente en función